Música No traigo acá el... ¿no? ¿Tengo kit? Recuerden que no vale kit viejos Por favor revísense que no traigan kit No, yo en el kit o es que feo ¿Cómo les va a pasar el día de hoy? No, voy por acá No, voy por izquierda Lo más que pueda Perdón, por derecha, lo más que pueda avanzar Hace de cubrirme Simón, órale Voy por ustedes Arre Hay que chingarlos Voy a tratar de flanquear Voy por la unión Va, voy izquierda Todo derecho, perdón Todo derecho a flanco, me voy para allá Tocando la madera al centro Revísamelo Revísamelo de la esquina El de la esquina, creo que lo pegué Rechéquemelo Víctor, me voy a tratar de flanquear 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 No veo nada, pero sé que hay uno ahí, al fondo, en ese búnker. Ahí está. Oigan, ¿no sabes si tenemos uno ahí en la esquina? ¿No sabes si hay gente en la esquina? ¿En ese búnker? ¿No sabes si hay gente? No voy a pasar aquí, no voy a pasar aquí. Vas, 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 vas. Vas, vas, vas. Cuidame de la esquina, Erika. Este búnker con hits naranjas. Este búnker con hits naranjas. ¡Fuera, fuera! ¡Le pegué, le pegué! ¡Ay, cabrón, en la verga! ¡Aquí al fondo, güey! ¡Al fondo! ¡Cuta madre! ¡Cambia más, cambia más! ¡Salte, salte, salte! ¡Salte, a uno, salte! Ya salió otro, fíjate. No te arreques. ¡No, no, no! ¡Cambia al fondo, cambia al fondo! ¡Lo tenemos ahí, en la izquierda! ¡Lo tenemos ahí, en el fondo! ¡En la izquierda! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Afuera! ¿Dónde está, papi? ¡Ven, perro! ¿Dónde está? ¡A la vecina! ¡Ya salió! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡Limpio! ¡Limpio, juego! ¡Venga, sobrevivimos! ¡Buenas, vieces! ¡Eso, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Fíjera! ¡Buenas, perros! ¡Buenas! ¡Simon! ¡Yo quede vivo! ¡Yo también vivo! ¡Vivo! ¡Vamos dos! ¡Ella también, Erika también! ¡Sí, vivo, todo vivo! ¡No, salió! ¡Nomás el general! ¡No se da cuenta que está en general! ¡También, dos! ¡Sí, ese sí, curiosito, se suele! ¡También, le decías! ¡Para rimos, no! ¡Para rimos! ¡Así era! ¡Así era, perro! ¡Así era! ¡Así era, cabrón! ¡Así era, huevo! ¿Va vuelta todavía o ya va? ¡No, ya, ya! ¡Ya están haciendo puntos ya! ¡Bien, ha estado, Erika! ¡No, ya, ya, ya! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.